Hola, mi nombre es María Alejandra Rosa, pero me pueden decir male. El día de hoy les quiero enseñar a cómo pueden hacer su propio avatar en una aplicación llamada Crea tu avatar. Un avatar te sirve para representarte en internet y en esta herramienta puedes crear tu propio avatar. La aplicación se llama creatuavatar.com Primero quería compartirles una foto que me tomé con una amiga llamada Cata. Entonces, ella es Cata y estábamos en el día de la familia de mi colegio. Con esta foto partiremos para realizar un avatar. Primero vamos a entrar a la página llamada Crea tu avatar. Entonces aquí ponemos Crea tu avatar. Y aquí lo encontramos y le damos Enter. Luego aquí donde dice Crea tu avatar. Ayita. Crea avatar gratis y le das click. Bueno, ahí te da puras cosas, pero es que esto es bueno, ahí bajas. Y esto es lo más fácil. Ahí vas a poner tu gemelación y eso creo mujer. Entonces en esta casa vamos a poner que soy mujer. Porque no soy mujer. Bueno, entonces vamos otra vez a la foto. Listo, aquí tenemos la foto. Bueno, aquí tú eliges la forma de la cara. Por ejemplo, busquemos una forma parecida. Esta, sí. Hay dos opciones para elegir el color. La primera es elegir uno de los colores que hay acá. O la segunda sería ir aquí al circulito. Y poner, por ejemplo, no sé, mi piel es azul. Pero no, por ejemplo, mi piel es como en esa foto como que así. Listo, vamos a la boca. Esta. Y vamos a poner, poner el circulito un rosadito. Un poquito más oscuro, pero no tan oscuro como ese. Listo. Vamos a la nariz. Esa nariz está bien. O esta. Hmm, pensemos. No, esta. Sí, esa. Las orejas, ahí te dice orejas. Entonces, estas que están un poquito más grandes, más grandes. Pero yo creo que son estas. Vamos a los ojos. Esta es la forma de los ojos. Y el color que le quieres. Por ejemplo, esas. El iris es el color que está adentro. Queremos estos segundos. Y mis ojos son grandes oscuros. Así que vamos a poner estos. Las cejas están bien. Como yo tengo gafas, vamos a elegir unas gafas parecidas. Mis gafas en esa foto son gafas color azul blue. Así que ponemos gafas blue. Vamos por el pelo. Recuerda que tienes que buscar entre las opciones estas que hay acá. La que se parezca más. En este caso, yo creo que la que más se parece a mi pelo es esta. Porque primero ya no tengo capula en esta. Y esta no. No, no, no. Bueno. Entonces, escríbanme en los comentarios si esa se pareció a mi pelo. Listo. Aquí vas a coger lo mismo color de pelo. Así que vamos a ver la foto. En un poquito más oscuro. Este, así como. Así es. La ropa. La ropa. En este caso. Yo diría que es esta. Y vamos a utilizar aquí un color como que cafecito. Pero no como que gris. Sí, gris. No sé. O depende. Le puedes poner otro color. Por ejemplo, dejámosle este. Para finalizar, le puedes dar al fondo. Si quieres poner un fondo, le puedes poner un fondo. Y le pones, por ejemplo, este color rosa adentro. O le quitas el fondo. Y listo. Acabaste. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Déjame en los comentarios si te gusta. Y déjame tu like. También escríbeme si quieres ver más videos como este. Enseñando otras aplicaciones. Recuerda que soy más leadosa y te invito a ver mis próximos videos. Adiós. Que no es.